¿Qué hizo en la cámara? Me re importa. Eh, vamos a poner que mi mamá vea que tenemos que confiar con mi mamá. Puedo tener un paro cardíaco porque nunca vio eso, ¿verdad? Sí, pero no sé nada malo. Yo sé que estaba con nada malo, pero igual es que mi mamá vea que está... ...y yo creo que es un capo que se muere, o sea, pero... Eso me da miedo preocupada. Otra vez que disfrutara no me da miedo, ¿verdad? Pero, eh... Pero así no me importa lo que dice. Porque... ¡Gracias! Gracias. Gracias.